Si queremos que se le haga la conservatoria, tiene que ir a un tutor o tiene que ir a alguien, porque ellas no pueden realizar su prueba por sí solas. Entonces, no he elegido bien la propuesta como tal, voy a leerla, voy a estudiarla y pues daré el punto de vista. Pero la comunicación que tiene el no ser visible o no hacer visible a las infancias trans, eso lo he elegido en carne propia y lo sigo viviendo porque se sigue replicando a cuando yo era una niña que empecé a hacer trabajo sexual casi llegando a los 14 años. Ahora estas niñas, que siguen siendo, que siguen para todas.